Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy muy bien y bueno, en este video antes que nada quiero invitarte que si aún no te suscribes al canal vayan al botón que dice suscribirse y pícale 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 pícale. Estoy grabando con el audio de este teléfono. que como saben tiene fina oral así que pero en verdad les guste mucho también quiero recordarte que puedes ser miembro de mi canal y obtener este y todos mis videos sin anuncios efectivamente sin anuncios y solo puedo recordarles además de muchos, 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 muchos beneficios ok bueno en este video voy a estar haciendo algunos soniditos con cositas que tengo por aquí y espero que les guste mucho compré este para la cara y a mi me gusta mucho ahorita como está siendo frío, la verdad es que muy fresquito muy fresquito cuando lo pongo en mi cara y eso me gusta ven ok esto ayuda mucho a la piel bueno a lo que he entendido es que lo que he entendido es que mejora la circulación de la sangre en la piel con los masajes y pues por consecuencia no se te va a inflamar tanto esa zona de la cara donde tú apliques ese masajito les voy a contar una historia muy chiquita y es que el día de ayer mi familia y yo salimos a pasear porque cada sábado hay un día aunque es que se ponen el que venden ropa comida juguetes etc entonces ya nosotros por costumbre vamos cada 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 sábado bueno entonces ayer mi esposo me dijo hay que pasar a pagar a copel porque como un buen mexicano tienes tienes que deberle a copel si no le debes a copel no eres un mexicano entonces fuimos nos dispusimos a ir a la tienda así que si copel estás viendo esto si te queremos pagar pero las cosas no se han dado mijito entonces y vamos ya pues para la tienda les estaba diciendo pues ya rumbo para la tienda bueno me dijo mi esposo te voy a vamos al centro y pues paso a dejarte a la tienda para que pagues y ya no que doy la vuelta pues sales y nos vamos al tianguis ok para los que no saben lo que es un tianguis un tianguis es como un lugar donde venden ropa comida bueno pueden vender ropa nueva o pueden vender ropa semi nueva y pues supuestamente es más dorado pero no siempre es así y comida pues comida nueva y juguetes igual nuevos en nuevo entonces pues fuimos al centro pero resulta menos que había muchísimo muchísimo en verdad tráfico entonces nosotros pues ya íbamos un poquitito tarde o sea no tan tarde pero no queríamos andar tan de noche porque luego nos alcanzan a ver bien las cosas y resulta que cuando íbamos pues en el mero centro de la ciudad pasó una camioneta de esas que bueno que van a decir como porque trae otro outfit bueno es que en la mañana cuando estaba grabando este video se me acabó la pila y ahora ya es de noche y bueno estoy continuando con la grabación de este lindo video para ustedes ay no este lo voy bueno entonces les digo que pues fuimos al centro pero había mucho tráfico entonces digo mi esposo no mejor vámonos directo para comprar al tianguis resulta que cuando llegamos en camino se escuchó la camioneta del circo soleil se llama ese circo y pues entonces nosotros escuchamos yo iba escuchando y escuché que dijeron que traían cupones de descuento entonces yo dije ah esto me interesa porque porque el boleto normal estaba en cien pesos entonces obviamente yo mi esposo y mis dos hijos ya somos cuatro y en cuatro pues ya son cuatrocientos pesos y pues ya es un poquito más elevado además queríamos salir y comer taquitos y adentro también pues solemos comprar cosas entonces cuatrocientos ya son seiscientos setecientos por lo tanto no nos animábamos a ir entonces cuando ya paramos el carro la camioneta de hecho le dije a mi esposo ahorita que esté amplia la calle tele en parejas y entonces pues ya le pregunto pero mi esposo no me entendió y cuando la camioneta se hizo hacia su derecha en lugar de emparejarse mi esposo se quiso estacionar y pues se nos fue la camioneta entonces dije bueno ya ni modo pues no no era tiempo para ir pero más adelantito vi que estaba una camioneta así parpadeando y dije oh es la camioneta del circo y le digo no pues parate vamos a comprar vamos a preguntar entonces ellos me dieron les pregunté al señor le pregunté al señor que en cuanto salían los boletos y me dijo en 50 pesos con este ellos me dieron este entonces ellos me dieron estos boletos bueno me dieron como 10 estos boletos ¿sabes? y yo dije no ya con esto porque aquí dicen que con este boleto solamente pagamos 50 pesos porque la entrada está en 100 para niños o para adultos entonces no pues yo me quedo así como que vamos y de hecho eran las 6 de la tarde cuando estábamos nosotros pues en ese momento esperando para irnos al dianguis pues la función era a las 6.15 entonces nos cayó de lujo todo se acomodó y fuimos estuvo muy bonito estos son los que están en el circo bueno no sé bien no recuerdo exactamente lo que hacían cada uno pero pues sí tienen como la onda de los astronautas y cosas así estuvo bonito el acto la verdad no sé si ustedes conozcan este circo soleil ahí por donde ustedes viven porque bueno sé que ellos han estado en varios estados aquí de México pero y ciudades pero bueno si algún día les toca que pues visite el circo su ciudad vayan a ver el show bueno esperen el cupón de descuento y vayan pues es entretenido es divertido bueno sobre todo que pues para los niños era algo como como divertido y bueno también a nosotros y entonces estuvimos ahí en el circo y pues la función se acabó 8.15 tuvieron un espectáculo de motos y cosas así y nosotros y déjenme a ver si puedo cambiar la luz que luz les gusta a mi me gusta esta no sé a mi esta luz nunca me ha gustado esta cintura se ve más limpia entonces les digo que salimos como 8.15 y yo la verdad yo quería repartir los boletos que me sobraban con las personas que estaban en la fila para comprar sus boletos alcanza a darle a una señora le pregunté que si ella tenía cupones de descuento y me dijo que no y le dije ok yo tengo yo te voy a dar pero pues no sé si me vayan a regañar y ya no pude darle a muchas personas más así que pues solamente pude darle a una señora y bueno otros si traían sus cupones de descuento y bueno de ahí mis hijos por cierto en el circo querían comprar todo o sea las pelotas que vendían querían comprar las salchipapas pero les compramos una banderilla y churros y así pero es que si estaba un poco caro adentro bueno entre comillas caro pero en comparación con los precios se fueran pues y aparte que nosotros no teníamos pensado ir no llevaba yo tanto presupuesto pues ya había gastado lo a las entradas a darlo de y todavía teníamos planeado ir a cenar tacos así que pues teníamos que administrar amigos si no no nos alcanza entonces bueno pues saliendo ahí nos fuimos a cenar tacos pero la verdad cuando llegamos a los tacos yo lo con un dolor de cada vez que ya yo la vejez ya me alcanzó amigos a mí ya la vejez se apoderó de mí y pues ya cuando íbamos ahí a los tacos y ya me dolía la cabeza porque iba con todo el ruido del del circo y pues por eso pero la verdad me la pasé súper rico muy bien y disfrutamos mucho ese día que fue ayer sábado 19 del compré así que bueno pues este es el story time que quería contarles espero que este video te haya gustado que te haya relajado y te mando muchos 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 visitos y bueno que Dios les bendiga nos vemos en otro momento bye like